25 minutos por encima de las 10 de la mañana, abordando ya la última parte de nuestros buenos días de este jueves, vísperas de San Viernes, este 2 de julio de 2015. Les recuerdo que, como comentábamos hace ya hora y media, el paro ha bajado en el mes de junio en España en 94.727 personas, y que las afiliaciones a la Seguridad Social ha subido en algo más de 35.000. En lo que se refiere a Andalucía, el número de desempleados bajó 4.847 personas, pero no consigue, como decía la presidenta de la Junta, bajar del millón de parados, por tanto, muy poquito, pero hay 1.744.000 parados. El desempleo ha descendido en todas las provincias, excepto en Huelva, en Almería y en Sevilla. En lo que va de año, el desempleo ha bajado en más de 20.000 personas en toda Andalucía, casi un poquito más de un 12%. El paro ha bajado en Cádiz, atención, que ha sido donde más lo ha hecho, en casi 4.000 personas. Eso es un buen dato. El paro ha bajado en Cádiz en casi 4.000 personas. Málaga, entre 1.800 personas. En Jaén, no llega a 1.000. Granada, poco más de 600. Córdoba, 190 personas. Mientras que, vuelva, atención, ha subido el paro en algo más de 3.000. En Almería, 1.400 y en Sevilla, ha subido en 142. Sevilla es la provincia andaluza con más parados registrados. Ya no es la provincia de Cádiz. Hay también que decir que la provincia de Sevilla tiene mayor número de habitantes, pero no es Cádiz ya la que tiene más parados. Sin embargo, Cádiz ocupa el segundo lugar con un poquito más de 181.000. Pero el paro por provincias donde más ha bajado ha sido en Cádiz, con casi 4.000 personas. Buenos datos, por cierto. Y buenos días también a Maite Terrero, nuestra naturópata de cabecera. Muy buenos días. Buenos días. Usted disculpe esta introducción, pero es importante. Sí, muy importante. A la gente hay que darle alegrías de vez en cuando. No todo va a ser injusto. No, es buena noticia. Es buena noticia. Sobre todo para la gente que se van a las rebajas ahora y se van a la playa, pues que se vayan con una alegría en el cuerpo. Hombre, ya irse de rebaja, irse a la playa ya es una alegría, ¿eh? Hombre, ya, pero si te vas diciendo que hay 4.000 parados menos, dice uno de ellos mi cuñado, por ejemplo. Bien, bien. Es una alegría. Bueno, pues como cada 15 días, esta va a ser la penúltima, ¿no? Nos quedan todavía dos citas más este mes de julio, ¿no? No sé, sí, supongo. Sí, sí, supongo. Oye, por mi todo es jueves, ¿no? Pero como ya no puede y tampoco quiere, pues ya está. Pero bueno, el mes de julio, hasta final de julio estaremos aquí con Maite. Ya después finalizará la temporada de buenos días que volverá cuando termine el verano. Vamos a hablar hoy también de algo muy interesante porque mucha gente dice, y me duele esto, y me duele la rodilla, y me duele la muñeca, y no sé por qué este dedo tan. Los dolores musculares o de articulaciones, en este caso, vinculado a alteraciones emocionales. Sí. Qué cosa más, ¿verdad? Parece que todo el mundo dice, bueno, me duele algo, pero puede ser por la humedad. Pues no puede ser por la humedad. Sí, no, también, ¿no? A ver. Tenemos que partir de la base, ¿no? De pensar. Lo primero que hay que pensar es que todo pensamiento negativo repercute en nuestro estado, en nuestro organismo, ¿no? Primero que la enfermedad, se supone que es la emoción o el sentimiento. Antes que la enfermedad física, es una manifestación de un estado interno, ¿no? Entonces, bueno, se intuye o ya casi se sabe, ¿no? Que los pensamientos negativos, pues influyen en nuestro sistema inmune. Y los pensamientos negativos reiterados, ¿vale? No en un momento determinado, pero sí de manera reiterada, pues hacen que nuestro sistema inmune se deprima. Que estemos más expensos a contraer infecciones y enfermedades. Nuestras células se debilitan, ¿vale? Entonces, todo un pensamiento continuo, de manera negativa, puede hacer tener un efecto físico en nuestro cuerpo. Eso es la base de la que nosotros partimos, ¿no? Desde el punto de vista de la naturopatía. Entonces, bueno, pues teniendo esto claro, hay que tener en cuenta que la parte muscular, por ejemplo, tiene una gran relación con la tensión mental. Es decir, pensamiento. Entonces, dependiendo de qué tipo de pensamiento, pueden verse reflejados ciertos grupos musculares o ciertas zonas de nuestro cuerpo. Con lo cual, el dolor tiene mucho que ver con las emociones. Si nuestras emociones o nuestras psiquis, como se suele decir también, nada más que acumula sentimientos y emociones negativas, eso evidentemente va a repercutir también de forma negativa en nuestra salud. Muchas veces, sí, Guillermo, correcto. Muchas veces puede ser, bueno, pero yo no tengo pensamientos negativos, ¿no? Pero muchas veces no hace falta tener un pensamiento... No significa que estemos continuamente pensando de forma negativa o pensando mal. Muchas veces tenemos conflictos internos que no somos conscientes de que están, porque llevamos una vida que a lo mejor no es la que queremos llevar exactamente, o estamos obligados a hacer ciertas cosas que no nos gustan, no somos capaces de expresar lo que queremos porque estamos sometidos a unas normas, ¿no? Es una vez que estemos pensando mal, pero sí estamos como cohibidos, estamos como reprimidos, estamos aguantando una situación y una emoción, y eso repercute en nuestro estado físico. Entonces muchas veces no somos conscientes de eso, y hay veces que esas molestias o esos tipos de dolores no se van a ir hasta que no descubramos el origen emocional de ese conflicto interno. Y ahí es donde entras tú. Hay veces, que bueno, que no, que a lo mejor el tema físico no deja de ser meramente físico, porque es una cosa puntual, pero cuando son dolores reiterados de tiempos, de años, y vemos que no mejora de ninguna de las maneras, o con ninguna técnica médica, o con ninguna técnica naturopática, ¿no?, pues habría que buscar ese origen interno, o ese origen emocional, o ese origen de pensamiento, o ese origen de conducta que nos hace que ese dolor siga ahí. ¿Cómo se puede? Porque claro, estamos explicando el principio, el fundamento, de qué relación hay entre las emociones y el dolor, pero se preguntará mucha gente cómo podemos librarnos precisamente de eso, de ese rumrum que tenemos, y más tarde vamos a hablar de algo que es común, muy común, y que muy poquita gente vincula a eso a los llamados dolores de cabeza que aparecen y desaparecen, y no sabemos cómo. Es decir, aparecen de buenas a primeras, no es la migraña, que es bastante más grave, sino el dolor de cabeza, me duele muchísimo la cabeza, y no he hecho nada para que así sea, y desaparece al cabo de un rato. Y vamos a explicar por qué, porque eso es algo muy común, bastante común, y tiene también una explicación, como todo en la vida, o como casi todo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo se puede uno librar de esas molestias, esos dolores, que vienen, están vinculados muy directamente con nuestras emociones? Bueno, si hablamos simplemente a nivel físico, Guillermo, bueno, pues tenemos, en el campo de la naturopatía, tenemos remedios naturales para poder aliviar el dolor, es decir, tenemos plantas que son antiinflamatorias, plantas que tienen un efecto analgésico, entonces podemos recurrir a la parte natural y podemos tomarnos comprimidos o infusiones o complementos dietéticos que tengan esa función, una función antiinflamatoria, una función analgésica, que nos va a ayudar a mitigar ese dolor sin tener a lo mejor que tomar un medicamento, dependiendo del tipo de dolor también y de la intensidad del dolor. Pero bueno, el origen realmente, si descubrimos a lo mejor que aquí lo que hay es un conflicto emocional, pues lo primero que habría era que investigar, hay que entrevistar, hay que preguntar a esa persona cómo es su vida, cómo se encuentra, en qué momento de esa situación de su vida está, qué le rodea, cómo es su vida familiar, cómo es su vida laboral, cómo es su vida personal, cómo viven las emociones que le rodean, cómo vive un momento determinado de su vida, hay que indagar, ¿vale?, para ver qué pasa ahí, ¿no? Si indagamos y tenemos la sospecha de que pueda haber un conflicto, hay que intentar, el naturópata debe de intentar llevar a esa persona para que ella misma llegue a descubrir el porqué de ese conflicto, no soy yo la que descubro, la persona tiene que caer autoanalizándose con mi ayuda, tiene que caer en la cuenta de que eso es lo que a ella le está pasando y que le provoca esa dolencia, ¿vale? Una vez que hemos llegado a descubrir ese conflicto, podemos ayudarnos a modular ese conflicto. ¿Cómo lo modulamos? Bueno, pues también con la fitocomplementaria, es decir, con las plantas nos pueden ayudar a modular ese conflicto, los aceites esenciales nos ayudan a modular ese conflicto, las flores de bah, sobre todo el tema emocional, que ya hemos hablado muchas veces, son herramientas que tiene naturópata para ayudar. Podemos tener conflictos emocionales, podemos tener conflictos energéticos, ya hemos hablado aquí del reiki también, ¿vale?, que trabaja la parte energética de la persona, entonces esas herramientas las tenemos los naturópatas para poder llevar a modular ese conflicto energético, emocional, psicológico, que afecta al plano físico, ¿no? Y con ayuda de eso, y con ayuda de lo que es la fitocomplementaria, las plantas, bueno, pues podemos llegar a solucionar ese problema, ¿no? Que es lo importante, la pastilla, como ha dicho Maire anteriormente, es el remedio más común, pero no siempre es el más efectivo, por aquello de que el organismo que es sabio, como él solo sabe serlo, pues si abusamos de precisamente a la más mínima tomar la pastilla, el propio organismo crea anticuerpos, y por tanto lo que hace es disminuir nuestras defensas, y cuando realmente te haga falta la pastilla, es cuando no te va a hacer ningún tipo de efecto, porque no lo va a continuar. Desde el punto de vista de la naturopatía, las zonas del cuerpo más susceptibles de que nos puedan doler, precisamente por esa alteración emocional, ¿cuáles son? Bueno, pues dolores que tenemos todos. Sí, claro. Y todos hemos tenido en algún momento. No confundir con las goteras de la edad, eso no tiene nada que ver. No. Eso no tiene nada que ver. Bueno, podemos tener dolores de cabeza, los dolores de espalda, ¿vale? Dolores en las piernas, las rodillas, ¿no? Esos son dolores muy típicos que todos podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Ahí quería llegar yo, porque comentaba anteriormente lo del dolor de cabeza. Solemos recurrir a la expresión, aquí saben ustedes que nos gusta hacerlo, y además Maite también lo agradece, que con el rigor que merece la información naturalmente, hay que explicarlo todo de forma clara y sobre todo amena para la audiencia. Hay veces que solemos decir, tengo el rumrum ahí en la cabeza, que no paro a darle vueltas a esto y darle vueltas, y a pesar de que estemos haciendo otra cosa distinta, de que estemos ocupados en algo, la cabeza, la mente, no para, no descansa, ni incluso durmiendo, que cuando debiéramos hacerlo, que es cuando el disco duro del cerebro se resetea. Bueno, pues está ese rumrum. Ese rumrum es algo a lo que estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y esas vueltas que le damos a la cabeza nos propicia el dolor de cabeza, que no tiene ninguna explicación clínica de por qué puede ser únicamente, somos nosotros el que hemos creado ese dolor. Bueno, a nivel físico podemos decir que un dolor de cabeza puede ser porque haya una tensión vascular, ¿vale? Está oprimiendo vasos, ¿no? Tomemos como vaso una persona que esté sana. Sí, claro, estamos oprimiendo riesgos sanguíneos, estamos oprimiendo nervios, entonces eso puede dar una ocasión de dolor de cabeza. Pero si nos vamos al origen emocional, ¿por qué hay una compresión vascular? ¿Por qué hay una compresión de nervios? ¿Qué origina ese dolor de cabeza? Se supone que muchas veces cuando nos duele la cabeza es porque tenemos rigidez cervical. Es que esto viene de las cervicales, te duele la cabeza, ¿vale? Vamos más allá. ¿Por qué vamos a tener nosotros una rigidez cervical? ¿Por qué, no? Bueno, pueden ser por hábitos posturales, correctamente, ¿no? O por tensión. Ahí vamos, entonces vamos a ver. Cuando nosotros nos sentimos tensionados, tensionados a nivel de pensamiento, ¿vale? Tenemos preocupaciones. Tenemos algo que realmente nos come el coco, ¿no? Normalmente pues estamos pensativos, echamos demasiada energía pensando todo el día en algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos como... cargamos aquí, ¿no? Ya estamos hablando que ese pensamiento nos hace tener un efecto físico, que es el cargar los hombros, ¿eh? El poner una tensión en la frente pensando tal, ¿no? Comiéndonos la olla, ¿no? Entonces, normalmente los dolores de cabeza suelen ser, como tú has dicho, por problemas de pensamiento recurrente, por comernos demasiado el coco. En determinados momentos puntuales, ¿no? Que viene ese dolor de cabeza. Ese pensamiento hace que tengamos una tensión muscular, la tensión muscular hace una compresión de vasos y de nervios y hace que dura la cabeza, ¿vale? Exactamente. Pero es importante también decir, por ejemplo, esos son momentos de dolores de cabeza puntuales que todos podemos tener en un momento determinado. Pero cuando los dolores de cabeza se vuelven repetitivos, en donde entramos en migrañas, por ejemplo, jaquecas recurrentes, eso ahí ya es algo muy significativo. Hay personas que tienen ataques de migraña o que siempre en su vida tienen dolores de cabeza. Es una cosa como continua, ¿no? Y tienen que tomar tratamiento médico porque realmente incapacita el dolor de cabeza. Sí, sí, realmente. Entonces, ahí podemos llegar a un punto en el de decir, las personas que tienen esos dolores de cabeza normalmente son gente que sí, que tienen mucho come-come de coco, pero un come-come continuo, no en un momento puntual de tu vida, sino en un come-come continuo. Y normalmente la cabeza o la cara, ¿vale? Es la parte que se ve, la parte que primera enseñamos, es lo que mostramos al mundo. Posiblemente las personas que tengan migrañas o jaquecas recurrentes no estén muy conformes con lo que enseñan al mundo de ellos mismos. Esa es la clave. Que no están muy conformes con lo que enseñan al mundo de ellos mismos. Son gente muy autoexigente consigo mismo, muy autocorrectivos. Son duros consigo mismos. No se llegan a querer del todo. Los mismos no son conscientes de lo que yo estoy diciendo. Pero suelen ser gente... O probablemente sí. Son gente muy, muy exigente consigo mismo y muy duros consigo mismo. Y sobre todo muy críticos. No se gustan. No se gustan. Y por lo tanto piensa que no se van a gustar a los demás. Que no van a gustar a los demás. No se quieren, entre comillas, se suelen sacar defectos. Porque todos tenemos defectos, pero cuando tú estás todo el día diciéndote no me gusto, no me gusto, no me gusto, no me gusto, al final te lo crees. Y seguramente piensas que no le gustes a los demás. Entonces son personas muy autocríticas consigo mismo, muy autoexigentes consigo mismo. Y da lugar a ese come-come interno, pero hacia él mismo, que es lo que le hace tener un dolor de cabeza recurrente. La explicación se puede decir más alto, pero no más claro, de que todo proviene de nosotros mismos desde el punto de vista emocional. De nuestro estado de ánimo, para entendernos. De que si estamos dándole vueltas a algo que es negativo, eso va a repercutir en problemas no graves en principio, pero problemas de salud. El dolor de cabeza, que es lo que descende realmente, que eso es algo que es común. Eso ocurre todos los días a montones de personas que nos están viendo y escuchando. Ese dolor de cabeza que te viene en un momento determinado y te vas directamente a por la pastilla para calmarlo. Que sí, que te lo calma naturalmente, pero el origen del mal sigue dentro. Y ese que estás dándole vuelta a algo que realmente no tiene que ser así. También suelen doler mucho la espalda, los brazos, y particularmente las articulaciones que son las rodillas. ¿Por qué duelen las articulaciones de las rodillas? Bueno, vamos a ver. Si hablamos de las rodillas, las rodillas están dentro de lo que son las piernas. No, las rodillas es una articulación que suele doler bastante, se suele inflamar, suele tener artritis. Soportan el peso del cuerpo. La artrosis es la degeneración del hueso, que eso entraría en otro tema. Que también tiene que ver con la parte emocional, pero serían en otros planos. Pero las inflamaciones se nos llenan de líquidos, todo eso tiene que ver con los sentimientos y tal. Bueno, pues la rodilla, esta forma parte de la estructura de las piernas. Las piernas equivalen al movimiento. Es decir, con las piernas es con la que podemos salir corriendo, andar, ¿vale? Huir, si es necesario. La rodilla. Que no te crees que no quedan ganas. Sí, la rodilla particularmente es la que nos hace arrodillarnos. Dato importante. Cuando una rodilla se inflama o duele, no podemos doblar la rodilla. Es decir, no podemos arrodillarnos, no podemos doblegarnos, no podemos ser sumisos, no podemos obedecer, no podemos aceptar, ¿vale? Es decir, no somos capaces de rendirnos hacia algo. Luchamos porque no queremos esa situación. Pero la rodilla nos obliga a quedarnos y arrodillarnos. Y por eso duele. Correcto. ¿Vale? Dice, pues ahora te vas a quedar aquí. Duele, fíjense qué cosa más curiosa. Para que no te puedas. Arrodillar. Para que no te puedas arrodillar, pero te vas a quedar aquí. No te vas a... Como no aceptas ese arrodillamiento, la rodilla duele. Hay que aceptar el arrodillamiento. Es decir, el someterse a ese momento de tu vida, que es arrodillarse, ¿vale? Y decir, bueno, me tengo que parar y me sublevo a esto, ¿no? Tienes que aceptar ese arrodillamiento para poder continuar bien. Como no aceptas el arrodillamiento, te duele la rodilla, ¿vale? Por lo tanto, no puedes arrodillarte. Hay que entender el conflicto por el que te tienes que arrodillar o aceptar esa situación para que el dolor de rodillas se vaya. Y entonces será cuando te puedas arrodillar. Está claro. Hay que entender... No sé si me he explicado. Perfectamente. Pero hay que entender que lo de arrodillarse es una forma figurada de hablar y no se trata de sumisión. Se trata únicamente de plegarse a algo que es evidente en tu vida, a lo que tú te niegas y que te produce ese dolor. Claro. Cuando lo que te está pidiendo la vida, precisamente, que es la emoción interna, es que tienes que doblegarte, plegarte a esa exigencia que te hace la vida en un momento determinado, puntualmente, a lo que tú te niegas, el ser, vamos a ver, el ser humano internamente es rebelde por naturaleza. Por tanto, no aceptamos según qué situaciones. Hay algunas, en este caso, que son inevitables y el propio organismo, tus propias emociones, te están diciendo que no lo hagas. Sí. Pero tienes que hacerlo. Puedo hacer una explicación súper, súper sencilla. Claro que sí. Es real, porque me ha pasado a mí. Y al mismo así la gente también lo comprende, ¿no? La explicación de las rodillas. Llevas mucha razón en lo que estás diciendo. Claro. Yo he tenido dos veces en mi vida una artritis de rodillas, que a mí las rodillas se me han inflamado. Yo soy relativamente joven para tener una artritis de rodillas. ¿Cómo que relativamente joven? Hombre, sí. Vamos a ver, pero si te han quitado el libro Primera Comunión hace un par de meses. Bueno, pues dos veces he tenido una artritis de rodillas. Dos veces, hasta que yo no he llegado a la conclusión de por qué me pasaba la artritis. ¿Quién es relativamente joven? Yo no sé. ¿Quién es relativamente joven? Yo, hasta que no comprendí por qué me pasaba esa artritis de rodillas, no se me ha quitado. No se me ha quitado. Y era un momento de tu vida. Sí, han sido dos momentos de mi vida. ¿Cuántas de tu vida que no tienen aquí qué por qué contar? Sí, pues es fácil de decir. No te preocupes, pero es parte de tu vida personal. Sí, pero era un momento en el que yo quería hacer una cosa y no aceptaba que en ese momento no podía hacerla, porque tenía que atender otra. ¿Vale? Entonces yo me tenía que arrodillar ante la otra y aceptar que tengo que hacer otra cosa y lo que quería hacer, pues tenía que ser en otro momento. Eso produce, insistimos, en personas sanas que no tengan ningún tipo de patología, como por ejemplo algo de menisco, algo de artritis, algo de artrosis, de líquido sinovial, etc. Que no tengan nada de eso, pues muchas veces dicen, me duelen las rodillas. Gente joven que duelen. Y es precisamente esa la explicación. En nuestro fuero interno nos dice que no te doblegues ni te pliegues a algo que tienes que hacerlo y por tanto permaneces de pie. Que entiende la emoción que hay algo que impide que tú te pongas de rodillas y por eso duelen las rodillas. Es una articulación además bastante delicada que hay que cuidar, por cierto. Hemos hablado de la cabeza y de las rodillas, algo muy común, por cierto. No hemos hablado de los dolores de espalda, que también duelen, y los brazos. Hay veces que tú te estás duchando, por ejemplo, quieres levantar el brazo para llevártelo y te duele mucho el brazo. Y no sabes, dice, mira, ni he levantado pesos, ni he cogido a nadie en brazos, ni no he hecho nada que me pueda doler. ¿Y por qué me duele el brazo? Pues mira, igual que hemos dicho que las piernas es el órgano del movimiento, el que nos permite mover y avanzar, ¿vale? Pues los brazos es el órgano que nos permite actuar, ¿vale? Con los brazos hacemos cosas, son los órganos que nos permiten construir, también nos permiten expresar sentimientos, ¿vale? Porque a nivel energético los brazos son, digamos, la continuación del corazón. Es por donde la energía del corazón, la energía del amor, sale hacia los brazos y sale por las manos, ¿no? Entonces, las manos, por ejemplo, son el órgano que nos permite elaborar cosas y crear cosas, y los brazos demostrar cosas, ¿no? Pues a lo mejor conflictos en los brazos a nivel emocional puede ser que no seamos capaces de poder expresar, porque es muy difícil no hablar y no mover los brazos. Sí. Por lo mejor no somos capaces de expresar sentimientos, sobre todo sentimientos amorosos, sobre todo, de lo que queremos. No somos capaces de expresar eso. Estamos tratando frialmente a alguien sin querer hacerlo realmente, por ejemplo. Estamos enfadados con alguien y estamos tratándolo de una manera fría, pero realmente no somos así. Nos gustaría hacerlo de otra manera. No somos capaces de demostrar nuestro cariño hacia alguien. Es decir, nos falta dar un labrazo. El labrazo es una muestra de cariño. Pues a lo mejor deberíamos de decir, debo de intentar expresar más mi cariño por esa persona a la que no le demuestro lo que quiero o el afecto que tengo por ella. Estamos guardando los sentimientos por rencores, por ideas, por miedo, por vergüenza, ¿vale? Pues ahí hay un conflicto emocional también. No nos están dejando crear lo que queremos crear, las manos, cuando duelen las muñecas. No nos dejan crear cosas, ¿eh? Pues también estamos sometidos a una presión que no nos permite esa actuación o esa creación o esa expresión de sentimiento, ¿no? Es realmente curioso y todo eso tiene además tratamiento. Lo trata Maite en su centro de naturopatía. Lo módulo, lo módulo. Bueno, lo módulas, pero ayudas, hombre. Módulo que era muy bonito, que era así como muy... ¿Qué tratamiento? Yo no hago. Bueno, tratamiento, entiéndeme. Tú me has entendido perfectamente. Modulación. Es una modulación de los sentimientos, de las emociones de la persona que propician y que son origen de cualquiera de estas dolencias. En tu centro, a través de tratamientos naturales, simplemente la persona te cuenta que le duele, evidentemente, me duele mucho las rodillas o me duele mucho la cabeza. De vez en cuando, de forma no continua. Si de forma continua ya abre que hay un doctor, evidentemente medicina, porque puede tratarse de algo más serio. Pero, ¿a usted le ocurre algo en su vida? ¿Ha ocurrido algo en su vida? ¿Está usted dándole vueltas algo en la vida? ¿Hay alguna situación puntual en su vida, bien sea interna? Cuando yo digo interna y externa, y eso me lo enseñó nuestra psicóloga Mariluz, dice, cuando es interno es de tu círculo, de lo más cercano, la familia, hijos, padre, madre, etc. Y externa, amigos, compañeros de trabajo, etc. Esa es la diferenciación de círculos que hay. Y tú lo vas a modular, en este caso, consiguiendo que, por una parte, nuestras emociones queden totalmente al margen de cualquier tipo de dolencia que podamos causar. Hombre, no, es realmente llegar a la clave de qué es lo que te pasa. Lo separamos. Otra cosa es que la situación que te produce esa emoción, tú la puedas cambiar o no. Posiblemente a lo mejor no la puedas cambiar. El que tienes que cambiar eres tú, no la situación. Está claro. O ver la situación de otra manera, que te ayude a liberarte de esa carga, de ese pensamiento, de esa actitud que te está haciendo forzar el dolor muscular. Esa es la clave realmente. Acompañado, evidentemente, de fitocomplementarias, acompañado, dependiendo de qué tipo de dolor sea, vamos a mandar complementos dietéticos que los tenemos ahí y que nos van a ayudar por un lado una cosa y por otro lado otra. Es una combinación de cosas. Probablemente hoy le hayamos abierto los ojos a mucha gente que pensaba que ese dolor de cabeza era algo pasajero, propiciado por algo, por el calor, que también puede ser, o por muchas cuestiones, y no es más que fruto de nuestra propia forma de tratar internamente las cosas, nuestras emociones, que son causa de dolor. Pero mira, por ejemplo, Guillermo, si es que hay un ejemplo muy claro, que la gente cuando yo lo diga se va a dar cuenta. Normalmente, cuando hay una timidez extrema o una inseguridad, ¿vale?, o uno no se cree capaz de o se quiere esconder del mundo para pasar desapercibido, esas personas, ¿cómo van? ¿Van así? Encogidos. Van así. Al final acabarán teniendo una escoliosis, porque están como esquivando, van esquivando el mundo, y van escondiéndose. Entonces, la columna se adapta a tu movimiento, entonces es como que te esconde, esquiva, que me miran, y esquivo la mirada, y te esconde. El que tiene una autoestima alta, y tiene una confianza en sí mismo, ¿cómo va? Con la cabeza alta, el alombro hacia atrás, y la cabeza alta, y mirando al mundo, diciendo, aquí estoy yo, que me miren, ¿no? No me importa. Eso es lo más fácil del mundo de entender. Es fácilmente comprensible, y está claro. Por eso digo que mucha gente se habrá visto identificada con lo que hemos explicado en el día de hoy, que es un tema muy interesante. ¿Cómo puede usted decir, oye, pues es cierto lo que ha dicho Maite? Es verdad que a mí me duele esto, y ciertamente ocurrió esto, o pasó algo. O estoy pasando en un momento de mi vida que no estoy yo muy conforme con lo que hago, o no me dejan... Pues hay una explicación, y además, insisto, el tratamiento no es la palabra, lo modula Maite. ¿Cómo pueden comprobarlo? Bueno, pues le piden cita, porque tú no te vas de vacaciones, en verano. Sí. ¿Cuándo? En agosto espero, ¿no? Yo me voy una semana en julio y una semana en agosto. Pues la semana que te vas en agosto, procura que coincida que uno tenga que estar aquí. No me digas esas cosas. Bueno, pues nada, pero te puedes cuando tú quieras. Evidentemente hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Con la broma. No, el próximo día que venga a hablar, que va a ser julio, dentro de 15 días, vamos a hablar de lo mismo, ¿vale? Pero a nivel de órganos internos. Que también es importante. Sí. ¿Qué órgano? Los riñones, los pulmones, ¿qué órgano identifica cada emoción? Que si te coincide con la semana de vacaciones, que no te preocupes. Creo que me coincido un día. Un día, no te preocupes, no pasa nada. En cualquier caso, para poder consultárselo, en el teléfono 856-171766. Sí. O se pueden ir directamente allí, a la calle Antonio López, número 12, en Cádiz, muy cerquita de la Plaza de España, ahí está el Centro de Belleza y Naturopatía, Asabache, que dirige y regenta Maite Terrero. Los dolores musculares vinculados con nuestras emociones. Y antes de terminar, muy rápidamente, porque hay que decirlo, hace 15 días hablábamos aquí de una muy bonita iniciativa conjuntamente llevada a cabo por la Asociación de Carreadores del Perdón, de Cádiz, a la que también se ha unido, pues, Maite. Uniforme solidario. Aquí hablábamos de ese tema, creo que es la primera vez que hablábamos un poquito, se hablaba públicamente del tema, pero desde hace 15 días la repercusión ha sido tremenda, tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, aparecen todos los periódicos, programas de televisión, en definitiva, que lo importante, lo importante es que la causa funciona y muy bien. Sí, pero que muy bien. Ya que se me sacas el tema, ¿no? Pues la plataforma, la plataforma Uniforme Solidario Cádiz, pues, ha organizado una recolecta de uniformes escolares de todos los colegios de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, junto, bueno, con la plataforma Uniforme Solidario Cádiz, pues, colabora la asociación de cargadores del Santísimo Cristo del Perdón, pues, cede su local y, bueno, y compañeros que ayudarán en su momento. Y, bueno, y este viernes arranca la campaña, vamos a, se van a recoger los viernes de julio y agosto, todos los tipos de uniformes, de prendas escolares, es decir, chándal, camisetas, polos, faldas, pantalones, incluso está calzado, vamos a recoger también los tenis, los zapatos de cole, que siempre que estén en buen estado, y, nada, iremos recogiendo durante estos dos meses y la última semana de agosto y la primera de septiembre, antes de que empiece el cole, pues, hemos fijado dos fechas y, los dos últimos jueves, que haremos la entrega de los, bueno, de los que tengamos recaudados allí, que esperemos que sea mucho. Sí, la noticia, pues, pues, hombre, es una buena noticia, ¿no?, que se hagan estas cosas y, bueno, pues, hemos salido en prensa, en los medios, de prensa están detrás, han ido a grabar la asociación, me han grabado a mí, bueno, y estamos ahí. Aquí lo comentamos hace 15 días y a partir de ahí, no porque fuera aquí en este programa, evidentemente, pero sí hubo gente, porque a mí me lo han dicho, que han conocido la noticia cuando la comentábamos aquí. A partir de ahí ya las redes sociales es permanente y continua la información y bueno, ya lo hemos visto en todos los periódicos, en breve vas a estar en un programa de esta casa, también, que se ocupa personalmente y particularmente de las cosas de Cádiz, la televisión autonómica también, te ha llamado para hablar contigo, en definitiva, que lo que se trata aquí, al margen de en qué medio salgas, que eso es lo de menos, lo importante es que... No, lo importante es que la noticia se difunda, exactamente. Para que llegue a la mayor parte, a la gente de Cádiz, ¿no? Y sobre todo porque no hay ninguna iniciativa en Andalucía que sea similar a esta, es la primera vez que se hace una recogida... No, pero bueno, ojalá subiera Uniforme Solidario Sevilla, Uniforme Solidario Granada, Uniforme Solidario, a ver, incluso en la provincia. Pero quiero decir con esto, que es bueno que no existe ningún precedente y que sirva lo que se está haciendo aquí en Cádiz para que se pueda hacer también en otros lugares y sirva para que otros muchos chicos o chicas tengan uniformes para el colegio y no tengan recursos económicos para poder comprar. Así que bueno, yo estoy teniendo ya mensajes, estoy teniendo llamadas, porque en el Facebook y en las noticias que han salido sale mi teléfono, o sea que a mí no me importa que me llamen a preguntarme. Ya tengo gente que me está preguntando si tenemos algún uniforme, si tenemos otro, digo bueno, estamos empezando a recoger, realmente oficialmente empieza mañana viernes, porque a lo mejor, bueno, también hay gente que le viene un poco mal y la asociación dijimos que estaba en la calle Torres, esquina Encarnación, a lo mejor la hora que es de nueve a diez y media los viernes, pues hay gente que le viene mal ese día, esa hora y el sitio. Pues como viene mi teléfono en la publicidad que se ha hecho, vamos, yo si quieres lo digo aquí también el teléfono, si quieres, no me importa decirlo. Si tú lo has dado públicamente, no me importa decirlo. Pues entonces si está público. El 619-33-6551, que me llamen por si quieren darme el uniforme en otro punto de recogida, pues yo me puedo encargar de recogerlo, yo ya lo llevo a la asociación cuando yo pueda y sin problema. La cuestión es recoger lo máximo posible, facilitarle a la gente que haga las entregas, y que colabore todo el mundo, que la gente se implique, porque hay gente que le hace mucha falta, y ya hay gente preguntándome si tenemos uniformes de diferentes colegios, o sea, hay gente ya esperando que llegue el día de recogida. Es un éxito esta plataforma solidaria, uniforme, Solidario Cádiz, que es una iniciativa de la Asociación de Cargadores del Cristo del Perdón, a la que se ha sumado también Maite, de forma solidaria. Es empresaria, es profesional, pero es una mujer solidaria. Está muy bien lo que dice, pero es que realmente es al contrario. Bueno, se han unido ellos a lo que fue una idea tuya. Sí. Da igual quién impartirá la idea, creo yo, pero efectivamente lleva razón. Fue una idea tuya, y se han unido la Asociación de Cargadores del Santísimo Cristo del Perdón. A cada cual lo suyo. Hay que también... Sí, es así, es lo justo, ¿no? Es justo, por supuesto que sí, pero quiero decir con esto que aparte de profesional, aparte de empresaria, y de todas las cosas, es una mujer sensible y solidaria, que piensa que hay gente, al igual que tú tienes hijas, y que sí pueden tener su uniforme nuevo todos los años, hay muchas familias que no pueden tener un uniforme nuevo, ¿qué pensó ella? Pues se recoge un uniforme que no se van a utilizar ya, que estén en buenas condiciones, para que lleguen a todos los niños. Incluso calzado deportivo o de vestir, que esté siempre en buenas condiciones, también es válido, también se van a recoger. Me han preguntado eso también de lo del calzado. Así que, si pasan por el centro, por la calle Antonio López, pues también se pueden dirigir a Maite, preguntarle, oye, ¿dónde lo llevamos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? De dos formas, mañana empieza de 9 de la noche a 10 y media, en la asociación, en el local de la asociación de cargadores, del Santismo Cristo del Perdón, que se han sumado, hay que ser justos, a la iniciativa de Maite Terrero. Bueno, pues hablamos dentro, ya no me atrevo a decir cuándo, si la semana que viene la otra o la otra, no lo sé. Dentro de 15 días, no, ¿no? No lo sé, creo que va a ser el último fin de semana. Va a ser el último fin de semana, lo sabía yo, pero en fin, que disfrutes de las vacaciones. Gracias. Que te las mereces. Gracias. Que es necesario. Y a ustedes no le den más vuelta a la cabeza, que después les duele. Sí, sí, mejor no pensar. No piensen, que es malo. Gracias, Maite. Nos vemos al final ya de mes. Gracias a ti, Guillermo. Muchísimas gracias. Adiós.